Bueno, pues tuvimos una capacitación super poderosa en la mañana. ¿Quién estuvo ahí en la mañana? ¿Cómo se sienten? ¿Con energía? ¿Están contentos? ¿Vamos por más? ¿Sí? ¡Bien! Y bueno, Inmunotech es una compañía increíble. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Para enseñarles a los que no estuvieron en energía? ¿Y hacemos así? ¿Listos? A ver, a ver si es cierto. Espérame, déjame prepararme. Ok, fíjense, los que no fueron, los que se perdieron. Muy bien, un aplauso para ellos que estuvieron en la mañana en esta capacitación Y pues sí, nos dejamos venir todo el equipo de ventas de Inmunotech Estamos empezando estas capacitaciones que vamos a dar por toda la república Y bueno, pues está, ya lo conoce nuestro querido gerente regional Ernesto Cuellar Atendiendo la zona sur, Mónica Saavedra, que todos la conocen Y atendiendo la región del centro de la república Tenemos Adriana Méndez, Adriana Méndez, perdón Y Marielena Melgar, que es nuestra recién desempacadita gerente regional para la zona norte del país Y bueno, no sé, muchas gracias Pili Nosotros vamos a dejarlos continuar con el evento Pero sí es importante que ustedes se den cuenta A ver, antes, ¿quiénes vienen por primera vez? Es la primera vez que yo estoy en un evento inmunoteca en Guadalajara, sí Una reunión central y quisiera verlos Pónganse de pie, por favor Pónganse de pie los que vienen de primera vez Déjenme verlos Un fuerte, fuerte aplauso para ellos Y no te sientes, no te sientes No te sientes porque todo lo que está pasando el día de hoy La gente que está haciendo ya de inmunoteca un proyecto de vida Preparó esta reunión especialmente para ti que estás de pie Porque ellos saben que el día de hoy, como lo dijo creo que Pili ahorita No sabemos por qué estás aquí Pero alguien hizo algo por ti el día de hoy Que fue hacer lo que tuviera que hacer Para tenerte parado hoy Aquí, bueno, sentado escuchando la plática del día de hoy Porque sabe esa persona La persona que te invitó Que vas a recibir información tan importante hoy Que lo más probable es que cambie tu vida Como el resto de la gente que está el día de hoy aquí Así que, una vez más, un fuerte aplauso para ellos Y te voy a pedir Que desde ahí, desde tu lugar Sin moverte Busques con tus ojos a la persona que te invitó La persona que hizo todo por tenerte hoy aquí Y búscala con tus ojos Y regálale una mirada de agradecimiento, por favor Muy bien Pues, lo dejamos continuar con el programa Muchísimas gracias por este recibimiento tan bonito Y aquí estamos un poco más rato Por si ustedes quieren platicar con nosotros al final Muchas gracias Bueno, ya vimos quién viene por primera vez Y a los que vienen por primera vez Queremos presentarles a las personas Que ya son asociados de Inmunotech Queremos pedirle que todos los asociados de Inmunotech Que se encuentran aquí Darles un fuerte aplauso también Recuerden Sumétense el plata Este mes mínimo Gracias Tomen asiento Y también queremos presentarles A los platas de esta sala ¿Quién es plata de aquí? ¿Quién es plata? Que se pongan de a pie todos los platas ¿Es verdad? ¿Es verdad que los platas ganan entre 4 y 12 mil pesos? ¿Sí? Bueno Tomen asiento, por favor Empecé comentándote que Las estrellas no tienen miedo a la oscuridad Porque es cuando más brillan En alguna época de mi vida Quiero decirte Que la pasé Y la pasé En el sentido de dolor De falta de recursos Que te sientes solo Y yo no sé si alguna persona se sienta así Pero hoy en la mañana amanecí muy cerca de De reconocer lo que es Dios para mí Y me di cuenta de cuánto nos amó Que formó el cielo, la tierra y todo lo que hay Para poner su máxima creación que somos nosotros Y después me puse a pensar en Inmunotech Que no sabíamos hace más de 40 años Que existían investigaciones Y que estamos llegando en un momento Mágico, grande, impresionante En donde las cosas están hechas Para que llegues tú Y tomes el lugar que te corresponde Porque aquí hay algún soñador ¿Quién es soñador? ¡Tú! Yo te voy a decir Yo también soy una soñadora Pero una soñadora con acción Porque en los momentos que yo me sentí más triste Que fue cuando yo llegué aquí en Inmunotech La razón ya la dijo Enrique Salud La salud de él que estaba deteriorada Y fueron los momentos más tristes Y más difíciles de mi vida Y te voy a decir Aún estando en una empresa Que yo pensaba que ahí me iba a quedar Me acabo de recordar Que uno de los puntos más grandes Después de la recuperación de salud de mi esposo Es que yo debí estar aquí Porque llevaba algunos años en los negocios Y la gente de mi equipo No había ganado lo que es justo Estoy en Inmunotech Porque es un entorno completo Es una gran empresa Hay muchísimo liderazgo Hay apoyo Hay un gran producto que abre pruebas Puertas extraordinarias Y además Donde los sueños se cumplen Y de verdad te digo Este plan de negocio que te voy a dar aquí Requiere tu 100% de atención Porque hace ratito que estaban dando La plática de salud Veía que algunos estaban desconcentrados Y te puedo decir No te lo puedes permitir Si alguien platica A un lado tuyo Dale un codazo Y dile No me dejas oír Porque estoy escuchando Lo más importante de mi vida Y si estás de acuerdo Vamos a dar un fuerte aplauso A los que están de acuerdo Lo que ocurrió conmigo Cuando entré en Inmunotech Tomo la decisión de hacer Inmunotech Pero tenía que cuidar un cheque Porque de eso vivía Y les voy a decir Con muchas dudas Con muchas dudas Pero sabía Que si estaba el doctor Ricardo García Pelayo Y si estaba Mario Huerta Mi patrocinador Al cual les pido Les pido un fuerte aplauso para él Debía de ser muy bueno Entonces dije Me va a doler Me va a doler Pero Si esto funciona Yo quiero que mi equipo Esté en el mejor equipo Y créanme Mi equipo está en el mejor equipo Inmunotech Inmunotech Te voy a decir Esta plática es para que generes el sueño de tu vida Todas esas metas que has pensado Y que a veces dices No es posible con este sueldo que tengo Todo lo que trabajo No tiene ningún sentido Porque como recibo pago Te voy a decir Aquí muchos vamos a estar enrolados en tu sueño Porque el liderazgo de Inmunotech Y la empresa Estamos trabajando Hombro a hombro Para que tú Sumes Muchas personas Luchando por tu sueño Con un gran producto Por supuesto Entonces Inmunotech Inmunotech Plan de negocio Estilo de vida De verdad Impresionante Principales formas que se ganan en Inmunotech Bueno Hay muchas Me voy a ir rápido Porque Hay muchas personalidades Que quiero que nos compartan Unos momentos De verdad Aquí Y les voy a decir Hay promociones Hay viajes sensacionales Hay seminarios Hay eventos Bueno Hay muchísimas cosas Atrás de la información Que te voy a dar Y te voy a platicar Acerca de cómo se genera aquí el dinero Si tú has recomendado algo ¿Quién ha recomendado alguna película? ¿Sí? Mira qué sensacional Aquí estás tú Y le dices a tus familiares y amigos Que hay una película Que está buenísima La que se les ocurra ¿Ahorita cuál está de moda? Porque hace unos Hace unos meses era Coco Les voy a decir Entonces Ellos A su vez Cuando ven la película Salen y la empiezan a recomendar Y cuando Cuando tú te das cuenta Si es que te das cuenta Ya influiste Para que esa película Se ahorrara publicidad Y tuviera Altos ingresos Ahora te voy a decir A ti no te compartieron Nada de comisiones Pero con ese ejercicio Que todos los días Estás haciendo De recomendar Aquí lo vas a poder aplicar Y van a tener unos beneficios Económicos Muy buenos para ti Para tu familia Y para toda la gente Que está cerca de ti Te comentó Mari Que hay dos presentaciones Del inmunocal Mira Tenemos el MX Que tiene un costo De 1583 Y una vez que te inscribes Te sale 1108 El platino Que tiene un costo De 2260 Y precios Distribuidores De 1582 ¿Cuánto te ahorras Si te inscribes? El 30% Es por eso Es por eso que nosotros Los que estamos aquí En Inmunotech Les decimos a las personas Que no les queremos Vender precio público Ellas saben Si lo quieren pagar ¿Por qué? Porque queremos Que gocen De todos Los beneficios Empezando Por un 30% De descuento Y además Tenemos De verdad Más regalos Porque en el cuarto Mes De estar comprando Un autoenvío Consecutivo ¿Qué nos regalan? ¿Y quién ha recibido Alguna caja De Inmunotech gratis? ¿Verdad que vale la pena Estar asociados En Inmunotech? Sí Claro Ahora yo te voy a decir Otra cosa A mí me encanta Pensar Que el inmunocal No cuesta ¿A quién le sale Regalado el inmunocal? Muchos ¿Verdad? A muchos Y mucha gente Me ha dicho Pili Es que el inmunocal ¿Quién lo va a comprar? Le digo De eso No se trata Se trata De compartir La opción Inscribiendo A las personas Directamente A la empresa Y hacerlo De la película Te tomas Inmunocal Y como te sientes Lo empiezas A recomendar La gente Que te diga Oye Yo quiero Comprar inmunocal ¿Qué les vas a decir? Mira Mejor te asocio Directamente A la empresa Para que goces Tu descuento Y además Más cosas Que da la empresa Como regalos Viajes Etcétera Y cheques Entonces Nosotros Empezamos A trabajar Para que a la gente No le cueste Inmunocal ¿Por qué? Porque es un producto Que es Se paga solo Con la recomendación Ahora Eso es hablando De las personas De salud Pero yo creo Que la enfermedad Más común Y la más peligrosa ¿Cuál es? Sí El cáncer De bolsillo Aquí Así lo hemos Calificado aquí ¿Por qué? Porque la gente Que no tiene Suficiente Para vivir De verdad Genera enfermedades ¿Quién está de acuerdo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te sentías Cuando no tenías dinero? Yo no sé Si has pasado momentos En que Estás escarbando En la cartera Para sacar Los últimos pesitos Que hay ahí Para comprar Algo necesario ¿Sí les ha pasado? Pues mira Te voy a decir Cuando tú te inscribes Aquí Entras A una puerta Gigantesca Que es A la puerta De un negocio Internacional Ahorita En la actualidad En los empleos Pagan muy poquito ¿Sí o no? Sí Nosotros hemos Hecho cuentas Cuando una persona Gana más o menos Diez mil pesos En un año Estaría ganando 120 mil pesos Y en diez años Estaría ganando Un millón Doscientos mil pesos Gracias a Dios Que también Estamos viviendo En esta época Donde puedes Dar saltos Cuánticos Cuando tú Te apalancas De personas De negocio Que están pensando Hacer Están Teniendo retos Como tú Y se unen A hacer un negocio Inmunocal Es una empresa Que te da La llave Para generar Un negocio Internacional Y mira Tu paquete De inicio O tu membresía Tiene un costo De trece mil Cientos sesenta Pesos A mí cuando me dieron Ese importe Yo dije Oye Pero está sensacional O sea Con todo lo que Me estás diciendo Y lo que estoy viendo Que funciona Una inmunocal Es algo Es algo Que verdaderamente Está muy Alcanzable Y me dijeron Pili Pero falta Decirte algo La empresa Te da Un beneficio Adicional Y por única vez Te da Un cuarenta y cinco Un cincuenta por ciento Dependiendo El paquete Que tú elijas Para que tú Te asocies A la empresa Por eso Te dices El nombre De asociado Y entonces Me di cuenta Que había Un descuento Adicional Y el costo De la inversión Bajaba A ocho mil Ciento cuarenta y cuatro Pesos Pero además Te daban Justificante Por ese dinero Te estaba Te está dando ¿Cuántas cajas De inmunotec De inmunocal? Cuatro De regular Y tres de MX No De platino Entonces Yo te voy a decir algo Yo me pongo a pensar La gente Quiere vender Entonces Podemos darle En ese paquete La oportunidad Única Que en ese paquete Recomiende Cinco o seis Cajas Con enfermos Que conozca Yo creo que todo el mundo Conocemos enfermos ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa si nosotros Recomendamos Cinco cajas Las vendemos Al treinta por ciento De descuento A nosotros Nos están dando El cuarenta y cinco ¿Y qué va a pasar? Pues casi Casi estás recuperando Tu inversión Ahorita te digo ¿Qué más nos da? Mira Si tú promueves Tres de regular Y dos de platino Estaría de regreso Seis mil Cuatrocientos ochenta y ocho Pero fíjense Que pasa otra cosa Impresionante Estás terminando De dar el alta En tu página Y haces clic Y en ese momento La persona Que estás inscribiendo Ya está Asociado Y en ese momento Tiene su página Web Donde se puede Promocionar Y también puede Estar Capacitándose Tiene también Su oficina virtual Quien entra Quien compra Quien se inscribe Todo ahí lo vas a ver Y además Tenemos Una aplicación En el teléfono Que es sensacional ¿Quién la tiene Ya en su teléfono? Es maravilloso Necesitas tener Precios El plan de negocio Ahí viene Y además Te dan tus dos mil puntos Que te hace Asociado Entonces Todo esto Es el primer paquete Que tú recibes En Inmunotech Y la gran oportunidad De empezar A trabajar En equipo Con Todo lo que viene Siendo el liderazgo De Inmunotech Yo digo Es como entrar A una empresa Que tiene muchas sucursales Porque todos Estamos trabajando En todo México Y en las ciudades Donde se está aperturando Haciendo eventos Abiertos Para que tú puedas Aprovechar Esos eventos Para contactar a gente Y estarlos mandando A esos lugares Entonces Imagínate Ahora Por cada persona Que tú Tengas Como enfermito Que necesite el producto Que lo invites Y se inscriba Y por cada persona Que entre aquí Por negocio La empresa Te va a dar Comisiones Los que saben De números Me van a entender Bien Y los que no También ¿Por qué? Porque la empresa Dice Vamos quitándole Al precio público Le vamos a quitar El IVA Le vamos a quitar El envío Y el kit Y va a quedar Un neto De 6.404 Con eso Van a estar Calculando Tus comisiones Entonces Dice la empresa Si tú Inscribes Una sola persona En un mes Te voy a repartir El 10% Luego tú La persona Que te invitó Que te explique Cómo se da El 10% Entonces ¿Cuánto es el 10% De 6.404? Exactamente Pero fíjese Que pasa Una cosa Sensacional Si no Incribes Solo una persona Si no Invitas Una más Te dan El 15% Que vendrían Siendo 961 pesos Por dos ¿Cuánto es? Ok Y si son Tres personas O más Sensacional Sube Al 25% Que sería 1.601 Peso Por cada persona Y el total Serían 4.803 Pesos ¿Bueno? Buenísimo Porque no nada más Es en tu inicio Lo puedes estar Repitiendo Cada mes Y les voy a decir En mi equipo En mi organización Ha habido gente Que inscribe No nada más Tres Sino hasta Veinte personas En el mismo mes Entonces Esa es una gran oportunidad De 10 personas ¿Cuánto sería? 16.000 ¿Y si son 20? ¿Y tú que vienes Por primera vez Que tienes tu lista De muchos invitados ¿Cuántos podrías Vender en un mes? A lo mejor Hasta 25 Bueno Hay más ¿Cómo ganar aquí? Recupera tu inversión Es que me faltaron Los porcentajes Inscribes a 4 personas Es una manera También De recuperar La inversión Si La base Es de 6.404 Y inscribes 4 personas Si lo multiplicas ¿Cuánto da? 25.616 Te voy a estar Explicando así Para que más o menos Me lo entiendan De 3 O más ¿Cuánto te va a dar De comisión la empresa? Te va a dar El 25% De 25.616 ¿Sí? Ah Mira Te voy a decir ¿Cuánto es? 6.404 Entonces Si tú te quedaste Con una caja De cada una Y promoviste 5 Te voy a decir Aquí no sale Pero son cerca De 14.000 pesos ¿Qué pasa? Recuperas tu inversión Y tienes ganancia Oigan ¿Qué negocio tan serio? En todos los casos Invierte Para los negocios Y se tarda mucho Uno en recuperar La inversión Y aquí entras Inviertes En el mismo mes Recuperas Y tienes ganancia Un aplauso Inmunotech Por favor Dicen que el orden De los factores No altera el producto ¿Verdad? Miren También nos dan Ingresos residuales Ay Este me encanta De los ingresos residuales Porque Es como los artistas Los artistas Cuando graban Un disco Hacen una acción Y cada que se venda El disco Tienen comisión Y pongo de ejemplo Así rápido Porque no me tengo Que apurar A Juan Gabriel Juan Gabriel Vendía discos Y se vendían Si los vendía En Chihuahua ¿Tenía comisión? ¿Y si los vendía En Estados Unidos? ¿Y si los vendía Donde fuera ¿Verdad? Y les voy a decir Otra cosa También Cuando él salía En la televisión Cuando hacía videoclips Pagaban comisiones Es lo mismo aquí Ya se murió Juan Gabriel Sigue vendiendo ¿Ya se acabaron Las comisiones? Sigue ganando ¿Verdad? ¿Quién las tiene? Aquí en Inmunotech También las comisiones Se heredan Entonces te voy a decir Inmunotech Te reparte Te reparte El 47% Por medio De las comisiones Residuales Tú invitas personas Y de las que invitas Te dan un porcentaje Y como en la película Empieza a crecer la red Y cuando te das cuenta Tú estás recibiendo Un 47% De comisiones ¿Sí? Y bueno Tenemos Visión Camino al Platín No con Plataforma De Platas Nosotros hacemos Este ejercicio Aquí estás tú Y la meta Te dijo Mario Huerta Quiere inscribir A cuatro personas Para Para empezar Con cuatro Y recuperar La inversión De cada uno De ellos Te dan dos mil Puntos Si multiplicas Dos mil por cuatro Son ocho mil puntos Arriba te dicen Para hacer plata ¿Cuántos puntos necesitas? ¿Eres plata? ¿No confirmaste Este mes Te van a pagar Bono? ¿Cuánto te van a dar De bono? ¿Te conviene Ser plata En este mes? Sí ¿Quién va a ser plata? ¿Y a cuántos Platas van a ser? Pues ahí les va Aquí los Los de Frontales Repiten La acción Ellos traen A cuatro personas Para que ellos Recuperen su inversión Y además Ellos se vuelven Plata Y tú por apoyarlos Te vuelves oro Aquí está el mecanismo Y el de diamante Hace lo mismo Nada más Esto es como punto De referencia En la tercera Línea Tú estás viendo Que ya hay Un rango De diamante Y los diamantes Tienen cheques Muy interesantes Arriba de Cincuenta mil pesos ¿Hay diamantes aquí? Sí ¿Sí? ¿Ganan más de cincuenta mil pesos? Sí Les voy a decir Dicen que los diamantes Hasta caminan diferente Los van a ver Bueno Me voy a pasar esto ¿Para qué queremos rangos? Se oye bonito los rangos Pero es que es una carrera Y en la carrera Nosotros tenemos Seis rangos El primero es asociado Y cuando llegas Al rango de plata La empresa te da Un bono de dos mil seiscientos Cuando llegas Al rango de oro Seis mil quinientos Que son cuatro Que meten cuatro Que meten cuatro Diamante Treinta y dos quinientos Diamante ejecutivo Sesenta y cinco mil pesos Platino ciento treinta mil ¿Cuándo? Cuando lleguen ¿Hay tiempo? No Nada más llegas Y te confirmas Luego hubo una promoción De verano Fabuloso Tiene otro nombre Pero así me gusta Todavía está activo Ahorita les van a platicar De lo que se trata Pero Para los que tenemos Urgencia Hay unos bonos De ascenso acelerado Y esto sí que Te vas corriendo Y hasta los ojitos De japonés Se te hacen Mira Plata Si lo haces en dos meses Te dan dos bonos mensuales Suman cinco mil doscientos Oro Te dan dos bonos mensuales De seis mil quinientos El total es de trece mil pesos Y ahora van a entender Por qué los diamantes Caminan diferente Porque les dan Un total en tres meses De sesenta y cinco mil pesos Diamantes ejecutivos Sesenta y cinco mil pesos ¿Quién quiere sesenta y cinco mil pesos? Yo también Adicionales a los que gano Entonces La empresa dice Si tú llegas Porque no había dicho Los meses ¿Verdad? Ahí los ven Diamante ejecutivo Si lo haces en un año Mira qué interesante Te llevas Cuatro meses De sesenta y cinco mil Y el total del bono Es de doscientos sesenta mil pesos ¿Quién resolvería Sus problemas económicos Con esa cantidad? ¿Verdad que sí? Pero me falta decirte El de platino El de platino Es un bono interesantísimo Porque tiene Ciento treinta mil pesos Para ti Pero si tú lo haces En dos años Se duplica Se va A doscientos sesenta mil pesos Pero cinco veces Sumando un millón Trescientos mil pesos Que sumado Con todos los bonos Da un total de Un millón seiscientos Cuarenta y tres mil pesos No te puse la lámina Pero en diez años Alguien que gana Diez mil pesos mensuales Está recibiendo Un millón doscientos mil pesos Y aquí en dos años Estás recibiendo Un millón Seiscientos cuarenta y tres mil Doscientos Oigan Otro aplauso Inmunotech Por favor No sean inmunes Al dinero El dinero va a estar En sus bolsillos Y ustedes lo ven Con pasión Y les voy a decir Algo más ¿Ustedes Les gusta ayudar? Sí Pues a mí también Les voy a decir Por eso estoy aquí Traemos cuatro personas Frontales Y si los ayudamos El total de bonos Con los bonos Acelerados De cada uno Son de quinientos Noventa y ocho mil pesos Cada que ellos Se lleven Ese millón seiscientos Y pico Miles de pesos Imagínate Tú por ayudar A una persona Te van a dar Quinientos Noventa y ocho mil Si lo ayudas A ser platino ¿Te conviene Que sea platino? Sí Imagínate Que sean los cuatro Cuatro Por quinientos Noventa y ocho mil A ver Dilo Quiero que lo digas Que el total Con lo que tú Estás haciendo Te da un bono De cuatro millones Y más Esto Para mí De verdad Es algo muy grande Lo que les voy a presentar Porque en muchas partes Que yo he estado Y que agradezco a Dios El estar en tantas empresas Porque he estado En varias Mexicanas E internacionales Nunca había visto El resultado Tan grande En los rangos Tanta gente Viviendo diferente Tanta gente Que venía aquí Con problemas de salud Y problemas financieros Y ahorita En la actualidad Mira Platas Que son cheques Entre cuatro Y doce mil pesos Tenemos Más de treinta y siete Mil quinientas ochenta y cinco Personas En todo México Fíjate Qué interesante Pero además Te voy a decir El siguiente rango Genera un cheque De doce mil De doce mil A cincuenta mil pesos Y hay más de cuatro mil Doscientas Cincuenta personas Ya ¿Hay oros aquí? ¿Hay oros en esta sala? Les voy a pedir Que corriendo Se vengan aquí Al escenario Por favor Todos los oros Así como rapidito Me ayudan Con su nombre Y su cheque Más grande Por favor ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Andrea Colonier Mi cheque más pequeño Cuatro mil quinientos Y el más alto Diecisiete mil Gracias Hola buenas noches Mi nombre es Claudia García Mi cheque más pequeño Mil ochocientos Y el más grande Treinta y seis mil Cuatrocientos Buenas noches Soy Martín Villagómez Mi cheque más alto Diecinueve mil seiscientos Bienvenidos todos Mi nombre es Sonia Velasco Mi cheque más pequeño Tres mil quinientos Y el más alto Veinte mil pesos Buenas tardes Mi nombre es Lisbeth Macías Mi cheque más chico Cuatro mil quinientos Mi cheque más grande Doce mil Hola buenas noches Mi nombre es Gabriela Orozco Y mi cheque más grande Veintinueve mil quinientos Hola buenas noches Mi nombre es Tere Valdés Mi cheque más chico Fue de cuatro mil quinientos Y el más grande De trece mil quinientos Buenas noches Marisol Álvarez Y mi cheque más alto Cuarenta y cinco mil Hola buenas noches Luis Guerra Mi cheque más alto Más de cuarenta y cinco mil Pesos Bienvenidos Hola buenas noches Iván Rivera Mi cheque más alto Treinta mil pesos Hola buenas noches Mi nombre es Osvaldo Peña Y mi cheque más alto Veintitrés mil quinientos Hola mi nombre es Elizabeth Pereira Y mi cheque más alto Arriba de cuarenta mil pesos Hola buenas noches Mi nombre es José Hernández Y mi cheque más grande Arriba de treinta mil pesos Buenas noches Alejandro Alcántara De Guadalajara Mi cheque más alto Treinta y un mil Trescientos sesenta y cinco Buenas noches Lupita López Quince mil seiscientos Buenas noches Leonor Salgado Mi cheque más alto Diecisiete mil pesos Buenas noches Mi nombre es Arely Rodríguez Mi cheque más alto Dieciocho mil seiscientos Hola yo soy Linda Guadalupe Quezada Salas Mi cheque más alto Diecisiete mil novecientos Buenas noches A los que vienen por primera vez Mi nombre es Rubén Aldaz Mi cheque más grande Veintisiete mil quinientos pesos Buenas noches Mi nombre es Marí Fernández Mi cheque más grande Diecisiete quinientos Buenas noches Mi nombre es Sergio García Mi cheque más grande Veinticuatro mil ochocientos Buenas noches Soy Eduardo Armas Mi primer cheque fue de cuatro mil pesos Y el más alto Veintinueve mil Muy buenas noches Mi nombre es Shui Díaz Y mi cheque más grande Veinticuatro mil pesos Fuerte el aplauso Bueno vamos a invitar a todos los diamantes Que están aquí Que pasen por favor Y ahorita les vamos a decir Cuanto ganan los diamantes Los diamantes ganan entre cincuenta y ciento cincuenta mil pesos Y tenemos que hay más de trescientos ochenta y tres diamantes Mi nombre es Jonathan Sereno Y mi cheque más grande De sesenta y ocho mil pesos Buenas noches Mi nombre es Marí José Colonier Y mi cheque más alto Ochenta mil trescientos Buenas noches Mi nombre es Irma Guerra Y mi cheque más alto Noventa y dos mil pesos Enrique Bringas Cheque más alto Arriba de cien mil Hola mi nombre es Martina Elizalde Y mi cheque más grande Ciento sesenta mil Buenas noches Mi nombre es Marcela Hurtado Y mi cheque más grande Setenta y siete mil pesos Bienvenido Silvia Fernández Más de noventa y ocho mil pesos Hola buenas noches Mi nombre es Maricarmen Mora Mi cheque más alto Más de setenta y cinco mil pesos Buenas noches Mi nombre es Candelario García Perlayo Mi cheque más alto Ciento cuarenta y seis mil trescientos Gracias Muy buenas noches Mi nombre es Víctor Lozano Mi cheque más alto Más de noventa mil pesos Buenas noches Mi nombre es Luis Cárdenas Mi primer cheque Tres mil seiscientos El más alto Ciento dieciséis mil pesos Buenas noches Roger Alonso Moguel Mi esposo Yo venía de visita de Mérida Mi cheque más alto El mes pasado Ciento veintinueve mil novecientos tres Buenas noches Sofía López Y mi cheque del mes pasado Ciento cuarenta mil pesos Buenas noches Soy Iván Rayas Tengo veintitrés años Mi cheque más alto Arriba cincuenta mil pesos Aquí el liderazgo de Inmunotech Está impactando vidas Te voy a decir El rango de diamante Están ayudando a muchas personas Y yo te voy a decir Alguien ha estado esperando Toda tu vida por ti Pero no por ti Por tu nombre Sino por la información Que tú tienes Porque sinceramente Lo que está ocurriendo aquí Es algo grandioso Tienes que estar aquí Pero tienes que estar al cien por ciento Aquí ya se acabó El paso a paso Tenemos que subirnos al turbo ¿Quién está de acuerdo? Diamantes ejecutivos Los diamantes ejecutivos Que están aquí Les voy a pedir por favor Que pasen Un fuerte aplauso Ahí viene Nuestra querida Fidelia Mildred Pepus Mari Y también les voy a pedir A nuestros platinos Que pasen Y yo les voy a dejar A mi platino A mi platina Rosa Ofelia El micrófono Porque Tiene tanto que darnos Un fuerte aplauso Para recibir a los platinos También Bueno pues Yo creo que A quien hoy viene Por primera vez Todavía no acaban De descifrar A donde vinieron Porque esto Más que un proyecto Un negocio Parece una familia A mi me encantaría Que los que vienen Por primera vez Y se sintieron En familia Levanten la mano Uno de los videos Más lindos Que ha generado Inmunotech En los últimos Meses O años Inicia diciendo Tenemos una historia Que contar Y es hermoso Invitar a alguien Que viene por primera vez Y mostrarle Nuestras cartas Credenciales Decimos Y decirles No somos Una empresa De moda No somos Desechables No somos Úsese Y tídese Este es un Proyecto De vida Que nació Hace más De cuarenta años Y que no es Producto De la casualidad Que fueron Muchísimos Años De investigación Concretados Por el doctor Gustavo Bonos Y la doctora Patricia Conchaben Y no eran Personas Que querían Hacer dinero Era un Gran Producto Era un Gran Sueño Que andaba Buscando Hogar Andaba Buscando Alas Para volar Esa es la Historia Del inmunocal El sueño De cualquier Empresario Es tener Un gran Producto Que funcione Y que lo Necesite Todo el mundo Y eso Es Inmunocal Por eso Este proyecto Por eso Tanta gente Ganando Dinero Transformando Sus vidas Hoy Hoy Vieron Aquí Desfilar A los Oros Que se Están Perfilando Como Líderes Vieron A los Diamantes Empezando A cumplir Sus sueños Pero Pero este Proyecto Este proyecto Te necesita A ti Que vienes Por primera Vez Hoy Tenemos Aquí De diamantes Ejecutivos A José Luis Siempre Le cambio Le cambio El apellido González Rodríguez Amari Mendoza Fidelia Ruiz Pili Coronado Mildred Clemente Y José Manuel Medina Cada Uno De estos Líderes Tiene Tiene una Gran Historia Una Gran Historia No te Pierdas De platicar Con ellos Antes De regresar A tu Casa Porque Pueden Pueden Encender Esa Chispa Para que Muy pronto Tú estés Aquí Viviendo La vida Que ellos Están Viviendo Ya Somos Veintiocho Platinos En México Pero Apenas Estamos Empezando Sí Aplaudan Aplaudan Y A ti Que vienes Por primera Vez Yo te Quiero Recordar Una Historia Que Que He Platicado Que Habla De un Gran Empresario De Monterrey Nuevo León Que Exitoso Multimillonario Y Mandó A su Hijo Al extranjero A estudiar A Harvard Cuando El hijo Regresó Venía Graduado Con honores Y le Dijo Al papá Papá Estoy Listo Casi Casi Para que Me dejen La empresa Yo quiero Empezar De arriba Estoy Preparado Y el papá En su Sabiduría Porque Él no Había Heredado Esa Empresa La Construyó Como Como se Como hay Muchas Empresas Como La gran Empresa De Bill Gates Que nació En En una Cochera En un Garage En Estados Unidos El papá Le dijo Aquí tienes Pala Y pico Empieza a hacer Hoyos Porque es lo Único Que se Empieza De arriba Lo demás Lo que vale Se empieza De abajo Y este Proyecto Todos los Que están Aquí Empezamos Como Asociados Empezamos Con un Gran Sueño Con una Gran Necesidad Con un Deseo Ardiente Pero siendo Enseñables Y con Gran Fe Yo a los Que vienen Por primera Vez Les quiero Pedir Dos Cosas Para que Nunca Lo olviden Nosotros No lo Hemos Olvidado ¿Qué Los Trajo Aquí ¿Qué Los Trajo Y Cuáles Son Sus Expectativas Porque A mí Me Trajo Una Deuda Financiera O sea Estaba Yo Quebrada Eso Me Trajo Aquí Y Mis Expectativas Eran Llegar A ganar Por lo Menos En el Primer Año O En Un Año Cien Mil Pesos Yo Creía Que Con Veinte Mil Podía Vivir Y Ochenta Mil Para Empezar A pagar Una Deuda Que Parecía Impagable El Cheque De Más De Cien Mil Pesos Lo Recibí En Mi Tercer Mes En Inmonotec Esto Es Real Esto Es Real Pero Tienes Que Aplicar Todo Lo Que Aprendimos Hoy De Mario Huerta Aplicar Lo Que Hoy Aprendieron Del Corporativo Y Por Cierto El Corporativo Tiene Algo Que Compartir No Se Quien Guillermo A A ver No se Pasen La Bolita Muy Bien Todos Otro Aplauso Para El Corporativo Porque Hoy Estamos De Fiesta Fue La Primer Capacitación Que Se Hace De Estas O Ya Ha Habido Más Muy Bien ¿Cómo Están? Buenas Tardes Muy Bien Muy Bien Pues Bueno Traemos Muy Buenas Noticias Primero Agradecer A Todos Nuestros Grandes Líderes La Verdad Todo El Proyecto Que Escucharon No Hubiera Llegado Hasta Donde Ha Llegado Sin Todo Nuestro Liderazgo Poderoso Todo Nuestro Liderazgo Comprometido Así Que Un Fuerte Aplauso Para Todos Nuestros Consultores De Inmunotech Tenemos Muchas Sorpresas En El Mes De Agosto Este Mes Es Un Mes Clave Tenemos Viajes ¿A Quien Le Gusta Viajar? Pues Bueno Aquí En Inmunotech Lo Tenemos Tenemos Un Viaje A Colombia Se Acerca Este Viaje A Colombia Tenemos Este Mes El Cierre Y Bueno Me Gustaría Que Nos Explicara Gracias Vamos A Iniciar Primero Con La Promoción De Platas Y Quiero Presentarles Para Que Se Inicie Aquí Se Estrene Aquí En Guadalajara A Nuestra Gerente Regional De La Zona Centro Adriana Méndez ¿Qué tal? Muy Buenas Tardes Muchas Gracias ¿Cómo Estamos Inmunotech? Ya Se Están Durmiendo Son Promociones ¿Estamos Animados o no? ¿Queremos Escucharlas o no? Eso Bueno Pues Este mes De verdad Inmunotech Está echando La casa Por la Ventana De verdad Se Los Digo Este mes Tenemos Unas Super Promociones Para Todos Y Empezamos Con Esta Promoción De Platas Con Plata ¿Qué Está Sucediendo? Normalmente Cuando Nos Hacemos Platas Lo Que Estamos Haciendo Es Que El Bono De Ascenso Lo Damos En El Segundo mes ¿Cierto Te Reconfirmas Al Siguiente Mes Es Es Si Este Mes Te Haces Plata En Automático Tienes Tu Bono ¿Sí o No? Está Buena La Promoción ¿Queremos Más? ¿Queremos Más? ¿Sí o No? ¿Más? Muy Bien Ok Verano Dorado Voy a presentarles A Moni Que ya La mayoría De Ustedes Las Conoce Por Favor Un Fuerte Aplauso Para Moni Gracias Ernesto La Realidad Es Que Todos Queríamos Hablar Porque Aquí Es El Lugar Donde Han Empezado Todas Estas Grandes Historias Y Seguramente Hoy Continuarán Esas Historias Este Lugar Tiene Magia Y Para Nosotros Es Un Honor El Poder Tener El Privilegio De Dirigirnos A Ustedes Entonces No Podríamos Dejar La oportunidad Y Por eso No Yo voy No Tú No Mejor Todos Y Bueno Ernesto Yo Les Vamos A Platicar Esta Promoción Que Ya Tiene Este Algunos Meses Y ¿Qué Es Lo Que Hace Esta Promoción Esta Promoción Nos Da La Oportunidad De Ganar Más Bonos Algo Que Se Distingue Nuestra Compañía Nuestra Querida Compañía Es Esa Forma Que Tenemos De Ganar Mucho Más Ventajosa Que Otras Bueno Pues Esto Viene Todavía A Sobrepasar Lo Que Ya Teníamos Esos Bonos Que Tanto Nos Gustan Hay Un Bono Del Bono De Constancia Porque Son Tres Formas De Ganar En Este Verano Dorado Y Justamente Agosto Es El Último Mes Donde Podemos Tener La Oportunidad De Aprovecharlo Este Bono De Constancia Es A Nuevos Oros Y Superiores Que Mantengan El Rango Por Tres Meses Consecutivos Que Quiere Decir Esto Si Yo En Estos Meses Me Hago Alcanzo Este Rango Nuevo De Oro Diamante O Superior Voy A Tener Todavía Extra Otro Bono Entonces Hay Que Aprovechar Esto Ustedes Que Están Nuevos Ustedes Que Están Calificando Que Están En Busca De Este Bono Este Es El Momento Porque Agosto Se Está Cerrando Para Que Sea Un Més Si Es Que Por Favor No Lo Dejen Pasar Que Más Hay Ernesto Y Bueno También Esta Promoción Te Da La Posibilidad De Reconectar A Todos Aquellos Líderes Que Vieron El Plan De Compensación Y Todos Los Beneficios Puedes Obtenerlos En 24 Meses Pero Que Pasa Con Aquellos Consultores Que No Lograron Tener Todos Es Beneficios Vamos A Reconectarlos Porque Queremos Que También Tengan Esos Beneficios Se Conecten Con Este Proyecto Y Bueno Tenemos El Siguiente Bono Es Bono De Patrocinio De Nuevos Oros ¿Cómo Funciona Esto? Recibirás Un Bono De 3 250 Pesos Por Cada Nuevo Oro Que Hayas Patrocinado Personalmente De Enero 2017 En Adelante Entonces Es Momento De Ingresar A Tu Centro De Negocios Revisar Todos Los Platas Revisar Todos Los Asociados Que Ingresaron Desde 2017 A La Fecha Y Que Se Reconecten Recibiendo El Bono El Bono El Primer Bono Que Comentaba Mónica Y Además Por Trabajar Por Apoyarlo Para Que Reciban Ese Bono Tu Vas A Recibir Este Bono De Patrocinio De Nuevos Oros ¿Qué les Parece? Si Y Hablábamos De De Esa Bono Que Es Bono Por Retorno Y Mantenimiento De Rango ¿Sí? Ese Aplica Para Todos Los Oros Y Superiores Que No Han Sido Pagados Como Su Rango En Todo Este Año ¿Sí? Si Te Vuelves A Reconectar Sigues Este Sistema Calificas Nuevamente Al Rango Que Llegaste Más Alto Y Lo Confirmas En El Segundo Mes Tú Eres Elegible Para Recibir Este Bono De Retorno Y Mantenimiento Así Que Es Momento De Reconectarse Momento De Tomar Ventaja De Esta Promoción Agosto Es El Mes Clave Y Bueno Esto Es La Promoción Verano Dorado Cierra Este Mes Pero Todavía Tienen La Posibilidad De Iniciar Su Calificación En El Mes De Agosto Es El Último Mes Así Que Un fuerte Aplauso Para Inmonotech Porque Aventó La Casa Por La Ventana Y Bueno Les Hablaba De A Quien Le Gustan Los Viajes A Todos Pero Imagínense Ir Gratis Abrir Mercado A Disfrutar De Un País Que Es Una Potencia Mundial En Esta Industria Del Mercado De Redes La Posibilidad De 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 Expandir Tu Negocio A Colombia Y Bueno En Esto Quiero Que Les Explique Un Poquito Y También Era Patadita De La Suerte Para Mi Compañera Elena Melgar Muchas Gracias Gracias Bueno A ver No vi Las Manitas Arriba A Quien Le Gusta Viajar Hay Gente Que No Le Gusta Viajar Me Estoy Viendo A ver Otra Vez Ahora Si Muy Bien Excelente Bueno Como Bien Lo Dijo Ernesto Tenemos Un Viaje Y Cada Año Tenemos Un Viaje Internacional Donde Inmunotec De manera Internacional Y Que Conozcas Un Nuevo País En Esta ocasión La Vida Inmunotec Te Va A Colombia Y ¿Por qué Colombia? Porque En Octubre Vamos A Inaugurar Nuestro Nuevo País Nuestro Octavo País Como Empresa Entonces Estamos Muy Contentos Y Tenemos Una Promoción Para Ustedes Este mes Cierra La Vida Inmunotec En Colombia Bueno Este Viaja Colombia Y Para Ustedes Las Personas No Importa Que Rango Tengas A Todas Las Personas Que Durante Este Mes Inscriban Tres Personas Con Paquetes De Dos Mil Puntos Se Van A Llevar Nada Más Y Nada Menos Que Cinco Mil Puntos Extra ¿Les gustó? ¿Sí? Y bueno La Siguiente Promoción Entonces ¿Quién Se Vida Colombia Ahora Si Con Esta Promoción Hay Personas Que Nos Estuvieron Mandando Correas Electrónicos Pidiéndonos Estrategias Seguramente Se Las Mandaron Ustedes Como Región A Ernesto Entonces Ya Vieron Ese Plus Para Que Se Puedan Ir Y Vivir Esta Gran Experiencia No Se No Quiere Quiere Y Bueno Pues Agosto Relanzamos Las Bases Tenemos Nuevas Bases Para Este Viaje Y Ustedes Saben Que Este Viaje Era Para Diamantes Y Superiores Pero Saben Que Agosto Como Les Digo Es El Mes Clave Estamos Dando La Oportunidad De Que Todos Los Oros De Aquí Levanten Su Mano ¿Quién Se Visualiza En París Pues Este Mes Este Hay Hay Que Trabajar Para Calificar El Diamante Y En Los Meses Consecutivos De Septiembre A Diciembre Hacer El Volumen Mínimo De 175 Mil Puntos De Calificación ¿Quién Dijo Yo? ¿Quién Se Va A París? La Verdad Que Son Cuatro Meses Nada Más Los Que Tienen Que Hacer Este Volumen Para Poder Lograr Y Esa Va a ser La catapulta Para Llegar Al Siguiente Rango Que Es El Diamante Ejecutivo Así Que Lean Las Bases Están En Su Centro De Negocios Toda Esta Información Adicional Del Viaje A París Y Bueno Seguimos Con Las Promociones Lean Todas Las Negocios Y Aseguren Su Recompra Con Tiempo Hay Que Asegurar Su Recompra Porque Esto Les Da Todos Los Beneficios Que Tiene El Plan De Compensación De Inmunotec Bueno Y Son Algunas De Las Promociones Y También Importante Cómo Puedes También Estar Creciendo Tu Negocio Usando Todas Las Herramientas Conectándote A Todas Las Videoconferencias A Todos Los Webinar Y Aquí Pueden Ver El Calendario Tómenle Una Foto Si Quieren O Lo Van A Recibir En Su Correo Todos Los Webinar Que Tenemos De Parte Del Corporativo Con Todos Los Anuncios Las Promociones Todos Los Eventos Se Estarán Anunciando A Traves De Este Webinar Adicional Con Todas Las Videoconferencias De Nuestros Líderes Que Hacen Cada Semana Conéctense A Estas A Estas Herramientas Y Bueno Estos Son Algunos De Los Avisos Les Agradecemos Su Tiempo A Esta Reunión Muchísimas Gracias Y Buenas Noche No se Vayan Todavía Bueno Voy a Pedir Para Cerrar Que Me Flanqueen Por Favor Mis Platinos Uno A Cada Lado Para Terminar Que Se Acerquen Mis Diamantes Ejecutivos Que No Nos Dejen Acá Por Favor Para Cerrar Porque Esta Capacitación De Hoy Por Nuestro Platino Principal El Ingeniero Mario Alberto Huerta Hernández Estuvo De 10 Un Aplauso Los Que Estuvieron Los Que Aprendieron Nuestro Platino Que También Estuvo Allá Aprendiendo De De Su Líder Estrella Nuestro Platino Principal También Manuel Benjamín García Pelayo Y Una De Las Cosas Que Les Pido Se Lleven De Parte De Nuestro Capacitador Estrella Hoy Dijo A la Palabra Educación Le Agregó Una C Educación Motiva Acción O sea Todo Lo Que Aquí Ocurre Si No Sales A Ponerle Acción No No Pasar Nada Y Como Hoy Fue Un Día Muy Especial No Estaba Preparado Que Que Viniéramos Muchos De Los Que Estamos Aquí Incluyendo La Visita De Honor Del Del Corporativo Creo Creo Que Hoy Vamos A Tener Invitados Que Vienen De Primera Vez Que Traen Su Gafet Blanco O Que Es La Primera Vez Que Vienen A Una Reunión A Casa Loyola Que Este Mes Van A Cerrar Como Oro Con Todos Los Regalos Del Bono Dorado Del Verano Dorado Y De La Nueva Promoción De Inmunotec Y Tal Vez Se Ganen El Viaje A Colombia Así Que Yo Quiero Que Si Ellos Han Dicho Quiero Estar En Este Proyecto Se Pongan De Pie Porque Tenemos La Mejor Ovación De Esta Noche Para Ustedes Los Que Vienen Por Primera Vez Y Dicen Yo Voy Por Mi Platino Y Ya empiezo ¡Fuerte El Aplauso Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Tomen Foto Tomen Videos Es Histórico Y Así De Pie Así De Pie Así De Pie Para Los Nuevos No Se Sienten Porque Los Que Nos Ven Aquí Los Que Los Invitaron Los Que Están Sentados Estamos Comprometidos Para Que Tú Logres Tus Sueños Pero Si Ha De Suceder Ha De Ser Por Ti Por Tu Acción Tu Enfoque Tu Pasión Y Para Que Se Lleven Un Dato Histórico Inmunotec Va A Cumplir Ocho Años Perdón El Equipo Camino Al Diamante Que Nació En Guadalajara Va A Cumplir Ocho Años El 22 De Septiembre Somos El 22 De Septiembre Cumpleaños Nuestro Patrocinador El Doctor Ricardo García Pelayo Y De Regalo Me Inscribí Yo Con Él Ese Día Y Somos 28 Platinos En México Y 11 Nacieron Aquí En Guadalajara Así Que Bienvenido Bienvenidos 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 Porque De Aquí Va A Salir Como Dijera Fide La Siguiente Horneada De Platinos Muy Buenas Noches